Buenas tardes, amables oyentes. Lastimosamente les traemos una noticia trágica que ha conmocionado indudablemente al mundo entero. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha confirmado la muerte de los cinco tripulantes del submarino Titán que se encontraba desaparecido desde el pasado fin de semana. La Guardia Costera informó que los restos encontrados, los escombros encontrados flotando esta mañana, pertenecen al Titán. Se cree que estos restos son el resultado de una implosión catastrófica. En este momento, los miembros de la Guardia Costera están ofreciendo una conferencia de prensa para brindar mayores detalles. ¿Qué dijo el portavoz en su alocución? En nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos, lamentamos informar que los tripulantes del submarino Titán identificados como nuestro CEO Stock Rush, Shashada Daut y su hijo Sulemanda Wood, James Harding y Paul Henry Nergolet han sido tristemente perdidos. Estos hombres fueron verdaderos exploradores que siguieron su instinto de espíritu aventurero y tenían una gran pasión por la exploración y la protección de la vida marina. Nuestros corazones, con estas cinco almas y con cada uno de sus miembros familiares, durante este trágico momento están para acompañarles. Lamentamos profundamente esta pérdida y rendiremos homenaje a cada uno de ellos. Pedimos respeto y privacidad para las familias durante este momento tan doloroso. Esta, sin lugar a dudas, es una noticia desgarradora para la comunidad de exploradores y para cada una de las familias que han perdido a sus seres queridos en el mar. Tanto la empresa Ocean Gate, propietaria del submarino, como la Guardia Costera de los Estados Unidos, han confirmado el hallazgo de los restos del Titán y la trágica muerte de sus tripulantes. La búsqueda del submarino ha llegado a su fin. Ahora, los esfuerzos se centrarán en recuperar los cuerpos de las cinco personas que perdieron la vida en este trágico incidente. Se llevará a cabo operaciones de rescate cerca de los restos del Titán. Por su parte, la Guardia Costera manifestó también, la implosión catastrófica del submarino parece ser la causa de este trágico evento. Durante la búsqueda, hemos monitoreado la zona con hidrófonos y no se registró ninguna señal de una falla catastrófica durante ese periodo. Continuaremos investigando y documentando la información para comprender mejor lo ocurrido. Este anuncio ha dejado indudablemente a la comunidad de exploradores y a todo el mundo en shock. Es un momento de profunda tristeza para las familias que han perdido a sus seres queridos precisamente en el mar. Estaremos informándoles sobre los avances de esta tragedia.